Real, no fake. Y te voy a enseñar que soy el po... ¡Hala, a ver! ¡Lara! 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 Respira, Laura. ¡Lara, por favor, respira, Laura! ¡Lara! Recuerda que yo soy el puto amo. Soy el sicario, Laura. Puedo tirar a toda mi gente y te puedo matar, ¿eh? ¿Lara? ¿Así? Sí. ¡Séntame en modo! ¡Hala, hala, hala, Laura! ¡Lara, respira, Laura! ¿Qué tienes, Laura? ¿Qué te pasó? ¿Por qué me quieres matar? ¡Ven! ¡Te caí un ratito! Laura, ¿qué se siente que no me hagas daño, Laura? Soy el puto amo. No me haces daño, Laura. Sí, 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 sí. No me haces daño, a huevos. Sí, fierro, pariente. Laura, jala, te muero, Laura. ¡Hala! ¡No estás bien, Laura! ¡Oh, bueno, Laura! ¡Laura, vamos! ¡Sígueme! Eh, eh, Laura, what's up? ¿Estás volando, acaso? ¿Eres Superman? Ah, nomás, nomás deberías ser youtuber, Laura. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Laura, ¿esa corona, Laura, no serás la princesa del barrio? Sí, soy aquí la puta mala reina. Ah, ¿te consideras una reina, una princesa del puto barrio? Eh, ¿por qué esa reina me quiere pegar, Laura? La hermana de Caravací me quiere pegar. Mira, en mi barrio te vacilo y en el tuyo marco estilo. ¡Oh! ¡Oh! ¿Quieres rimar? Pues mira, tres, dos, uno. Eh, yo soy Gravity, sí, 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 yeah. Sé matar gente porque soy imponente y soy independiente. Si yo no es tuyo, marco estilo con esta espada, yo te aniquilo. ¡Oh! ¿No se hacían a ti la reina de los pushlines a la verga? No mames, debería ser batalla de gallos a la verga. ¿Qué? Vale. Eh, ¿dijiste que eres la puta ama? Sí. Eh, yo diría que eres eso pero sin la ama, eh. No, eso es lo que es tu madre, no te rayes. Eh, bueno, Laura, vamos. Laura, ¿ves esa casa que está ahí? Sí. Me han dicho que es una casa muy, pero muy aterradora como tu pinche cara, pero pues... Eh, tengo miedo de ir, ¿vamos juntos? Yo no voy, ja. Eh, ¿vas ahí segura, Laura? Piénsalo dos veces, ¿eh, Laura? Eh, eh, eh. Laura, ¿puede ser que hagas cosas muy terroríficas, Laura? A ver, ya para terroríficos verte la cara todos los días, eh. Eh, Laura, ¿y ese bullying? Eh, me gusta hacerte bullying. Eh, no, ojalá, porque eres tan mala conmigo, weón. Laura, esta casa está como que muy vacía, está como tu corazón, muy vacío. Como tu cerebro. Eh, también, pero pues el... Eh, Laura, ¿no se hacían así la más fuerte del grupo? De un putazo lo rompiste la puerta. No, no, es que mira, hago magia. ¿La ves? Llano. Amigos, me siento confundido. Encontro unos juguetes. Laura, voy a dar chica, Laura, si me contesto, ¿ok? Vamos a llevar a Calabasí, a ver. Eh, eh, tres, eh, nueve, cuatro, tres, seis, siete. Calabasí, Calabasí, ¿me escuchas? ¿Por qué no quieres venir, amigo? Estamos aquí con Laura, vamos a jugar a unas batallas de, 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 de... De rap y de tiros gamers, ¿no, Laura? Sí, 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 sí. ¿Escuchaste, Calabasí? ¿Cómo que no quieres venir, güey? Estamos aquí juntos. No quiere venir, Laura. Dice que está haciendo cosas muy importantes. Sí, sí, sí. ¿Ah, sí? Importantes. Laura, ese sonido, ese sonido me dio mucho miedo. A mí tu cara. ¿Y qué? Ahí estoy mirándola. Laura, ¿por qué eres tan pinche mala conmigo, Laura? Laura, me han dicho que hay, hay cosas muy extrañas en este cuarto, en esta casa, que pueden hacer que provoque una batalla, pero pues no la encuentro, ¿eh? ¿Tú la encuentras? Yo encontré unos juguetitos. ¿Cómo que juguetitos? ¿Qué verga? ¿No me dijiste? Laura, ¿qué tienes en la mano, Laura? No, recuerda que somos amigos, Laura. No, no, no. Laura, Laura, no, no, Laura. Laura, recuerda. Anda, sal pequeña, Ra. Recuerda que somos amigos, Laura. Laura, recuerda. No, Laura, estoy listo. Amigos, me voy a equipar, amigos. No, amigos. Laura, me quiero matar. No sabe que yo soy sicario, amigos. Estoy preparado para ese tipo de cosas. No, no, no. Laura, Laura, piensa dos veces, Laura. No te doy ni una. Laura, recuerda que tú y yo y Calabasí somos tres amigos muy amigas. Amigos. Yo a Calabasí no le mato, pero a ti sí, perra. Me acabas de... ¿Me quieres matar? ¿Yo qué te hice, Laura? Ay, me dio un putazo. ¡Najer! Arre. Ay, Laura, Laura. Recuerda que somos amigos, Laura. Por favor, no me mates. Estamos en medio de... Laura, eh... Laura. Tu madre me pagaba para ser tu amiga. Laura, si me sigues atacando, no me queda de otra que sacar mi arma secreta, eh. Laura, eh... ¿Por qué no paras, Laura? Somos amigos, Laura. ¿Qué te pasó? La espada, la arma, la pistola, la alfea. ¿Y por qué lo hice como si no tuvieras miedo? ¿Acaso crees que no te voy a hacer nada, eh? Es que no me das miedo con esa cara. Hostia, pues, Laura, yo te la advertí. Yo te dije... Sí, 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 sigue matándole a la alfea. La mato por fea. Oh, Laura, tú te la buscastes. Tú me provocaste esto. Así que voy a sacar mi arma secreta. La espada pollo. Oh, oh, oh. Ahm. Ahm. Laura, ahm. Laura, Laura, Laura. Mi pollo, Laura, mi pollo. Mi espada pollo. Mi pollo. Laura, mi pollo. Digo, ¿qué? Mi espada pollo. Sí. No, Laura. No, Laura, ¿qué te pasa, Laura? Laura, me vas a matar, estúpida. Laura. Laura, ¿qué te tienes, Laura? Laura, por favor. Laura, reacciona. No tienes nada que decir, Laura. Si te pillo, te mato. No, Laura. No, Laura. Piénsalo, Laura. Somos amigos. Recuerda, Laura. Somos amigos de infancia. Somos... Somos de barrio, Laura. Vale, mira, lo rompo. Al visto, soy buena. ¿Ah, sí? ¿Quieres que ahora que yo te aniquile? ¿Ah, sí? Lista. Tres, dos, uno. Voy a sacar mi... ¡Lora! ¡Lora! ¿Qué te pasa, Laura? ¡Bua! ¿Cómo revienta esta mierda? ¡Bua! Laura, he renacido, pero ya no tengo dinero. Ahora estoy sin nada. Laura, ¿dónde estás? Amigos, no me puedo levantar. Laura va a tirar un balazo que no me puedo ni levantar. Madre mía, compañero. Yo te levanto de hostia. Laura, me has levantado de un putazo. Laura, qué verga te... A ver, atrévete a matarme una vez. A que no me matas una vez más, Laura. A que no me matas, estúpida. Tengo mi mejor... Mi mejor escudo 100% real. No fake. Y te voy a enseñar que soy el po... Hola, a ver. Laura, Laura. Laura, respira, Laura. Laura, por favor, respira, Laura. Laura, recuerda que yo soy el puto amo. Soy el sicario, Laura. Puedo tirar a toda mi gente y te puedo matar, ¿eh? ¿Laura? ¿Ah, sí? Sí. Ala, 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 Laura. Laura, respira, Laura. ¿Qué tienes, Laura? ¿Qué te pasó? ¿Por qué me quieres matar? Deja un ratito. Laura, ¿qué se siente que no me hagas daño, Laura? Soy el puto amo. No me haces daño, Laura. Sí, 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 sí. No me haces daño, huevo. Sí, fierro, pariente. Laura, ojalá te muera, Laura. Ala. No te hacía daño, ¿no? Laura, ¿me puedes dejar de pegarme, por favor? Sí, sí. Pero puedes mirarme a los ojos y prometérmelo, por favor, que ya no quiero morir. Sí, por favor. No te voy a matar, ¿vale? Ok, Laura, voy a confiar en ti, ¿ok? Me voy a sacar mi armadura y voy a confiar en que no me vas a matar porque yo sé que... Muy bien, así me gusta, eres un buen amigo. Amigos, espero que os haya gustado este video. Recuerda dejar un like a este video y para que Laura se muera. Sí, 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 ya que yo ya estoy muerto, estoy en modo resucitación. Así que, adiós, Laura. Ahora te mueras. Todos, hashtag Laura Lobe. Bueno, bueno, amigos. Antes de terminar el video, obviamente, quiero enviar los saludos. Que, por cierto, amigo, últimamente no están dando like y retweet a esos tweets. Por favor, háganlo. Ahora voy a saludar solamente a tres personas, ¿ok? A ver, voy a saludar a Giselle. Un saludo para Jackie. Y un saludo, obviamente, siempre, pero siempre voy a saludar a JohnGP porque es un suscriptor muy, pero muy activo. Te quiero muchísimo, amigo. Y, ok, y también a dos personas que le dieron me gusta, ¿ok? A María. Y también un saludo para... A ver, a ver, ¿quién, quién? 3, 2, 1, un saludo para una persona desconocida. Ahora sí. Sin nada, que sí, también quiero enviar un saludo para la gente de Facebook. Que están acá también. Muchas gracias. ¿Cuál es su color favorito? En este video, en este tweet o citación, dije, ¿cuál es su color favorito? Y respondieron estas personas. Se los agradezco demasiado. Mira, acá están, acá están todos, todos. Hola, Nina, Jackie, Eduardo. Y las personas que le dieron me gusta a esa publicación son... Son Nina Gold, Andy Díaz, Lupe Campos, Jason Gómez, Turilin Nison, Cáceres, Chana, José, o WTF, ¿qué es acá, amigo? Daniela Calabacita, Daniela Solorzano, Robin Gabriel, o como se diga, Marielena Aoria. Y, por último, Jonathan Guevara. Oh, Guevara, puta, Guevara, qué verga. Ahora sí, amigos, nos vemos. Hasta la próxima. Bye, bye. Amigos, en seis días es mi cumpleaños y, por cierto, síganme en Twitter, por favor.